Música Ayúdame porque estoy perdido echo de menos lo que podría haber sido y cada día que pasa me pierdo más encuéntrame hay algo que te puedo contar las mareas suben en el mar se tragan el cielo en el horizonte ven a buscarme estoy perdido búscame en la costa de este mar querido y si no me encuentras es en el mar búscame en el bosque entre los árboles allí encuentro siempre compañía búscame y dame de nuevo alegría ayúdame porque estoy perdido echo de menos lo que podría haber sido y cada día que pasa me pierdo más encuéntrame hay algo que te puedo contar cuando las estrellas bailotean en la bahía me pregunto siempre por qué no estaría por qué no poder disfrutar los dos unidos de ese amor inmenso que ahora está perdido hay un gran secreto que guardo para mí cuando me encuentres entonces te lo diré es un secreto que nunca nadie conté cuando lo sepas serás feliz de nuevo otra vez Ayúdame porque estoy perdido Echo de menos lo que podría haber sido Y cada día que pasa me pierdo más Encuéntrame hay algo que te puedo contar Contar, contar